De tierra soy Mi tierra tengo Seré como el viñero Que crece a cielo abierto Seré como la fruta Que no es de huerto La que no tiene amor La que no es de huerto Y es que tierra soy De tierra vengo Y si he de hechas raíces Mi tierra tengo Tierra soy De tierra vengo Y si he de hechas raíces Mi tierra tengo Y si alguien de mi fruto Maduro se aprovecha Prefiero que en mi vida Se pierda la cosecha Se pierda la cosecha Y en ella los gusanos Se corran una juerga Y es que tierra soy De tierra vengo Y si he de hechas raíces Mi tierra tengo Y si he de hechas raíces Mi tierra tengo No obstante No obstante yo pretendo No obstante yo pretendo Ir dando vino Mi fruto y mi cosecha Son de mis amigos Y quien me necesite Y quien me necesite Cuente conmigo Y es que tierra soy Mi tierra tengo Mi tierra tengo Porque tierra soy De tierra vengo Y si he de hechas raíces Mi tierra tengo Tierra soy De tierra vengo Y si he de hechas raíces Y si he de hechas raíces Mi tierra tengo Sentimos y sabemos Que quienes hoy están Aquí presentes Es porque este pueblo Ha sabido crear vínculos Muy valiosos Y articulados Desde sus pobladores Su naturaleza Sus caminos Sus calles Su escuela Su capilla Sus reuniones familiares Destacamos A un hijo De este pueblo Don Milton Torres Quien con casi 89 años Nos regala Estos versos Para el día de hoy Tal vez que les venga bien El 10 de agosto Domingo Encarone bien su pingo Hoy Desfile en el Edén También enterado estén Por ser noticia Sabida Pero es justo Que les diga A mi querido auditorio De un acto recordatorio A don José Gervasio Ortigas Tal vez le parezca Extraño Pero lo debe saber Desfile que el pueblo Edén Festeja todos los años De poco importa el tamaño Sea grande O sea chiquito Pero desde ya los invito Así el domingo aprovecha Para festejar la fecha De mi querido pueblito Viralita Viralita acordate De José Ortigas Y embúlzate la boca Cuando lo digas A la huella de un siglo Que otros borraron Mintiendo los martirios Del traicionado A la huella vieja A la huella vieja Viralita Que te estoy buscando Junto a la valleja Viralita Yo quiero irte andando A la huella primero De José Ortigas Y sacate el sombrero Cuando lo digas Y sacate el sombrero Cuando lo digas Hacia el año 1917 Un vecino Decidió diagramar Un fraccionamiento En el que realizó La donación De tres solares Uno para construir El local Donde hoy funciona La escuela Otro por la capilla Y el tercero Para la plaza Y formar Lo que en aquel momento Llamó Villa Edén A lo largo de los años Aquella pequeña Y rural Villa Edén Se iría transformando De a poco En lo que hoy Conocemos como Pueblo Edén Pueblo Edén No es sino hasta la década del 90 Que comenzamos a visualizar Lo que Román Furtado Había encontrado aquí Un lugar que por su encanto natural Y la sencillez de su gente Comenzó a cautivar a viajeros De este país Y de todas partes del mundo Gracias a ello En la actualidad La zona está mucho más poblada Que allá por el año 17 Lo que ha cotizado el lugar Y ha proporcionado a su gente Diversas fuertes de trabajo Y a través de ellas Ha surgido Un intercambio cultural De lo más variado En el que siempre Se busca resaltar Y transmitir Las tradiciones propias Del país Por las calles De Pueblo Edén Se respira la paz Y tranquilidad De una villa rural En la que el hombre Se encuentra en equilibrio Con la naturaleza Aspecto que sus habitantes Consideramos nuestro Más preciado tesoro Es un lugar privilegiado A escasos minutos De la vorágine De las ciudades Es el sitio ideal Para crecer Trabajar Y envejecer sanos Libres Y en permanente contacto Con la naturaleza Bienvenidos Y muchas gracias Aplausos Un buen día Para celebrar En los 97 años De Pueblo Edén Para muchos el Edén Para otros el Paraíso Y yo creo que También una celebración De lo que ha significado Y lo que va a significar Pueblo Edén Para el futuro También del departamento Y como va generando Un hito Y un lugar importantísimo En lo que iremos Profundizando En lo que será El Arco del Sol Para que así Todas las poblaciones Y las localidades rurales Y la parte rural Propiamente dicha Tenga un significado Importantísimo En la parte turística Así que yo creo que Hoy estamos celebrando Un nuevo aniversario De Pueblo Edén También estamos celebrando Los 17 años De la sociedad rural Mataojo De la cual formamos parte Como socios Por formar parte De la colectividad rural De esta localidad Así que un abrazo fuerte Celebramos juntos Y sin duda Seguir trabajando Para que esta localidad Con su historia También asuma El compromiso Y la responsabilidad Que tiene En un lugar estratégico Para así Mejorar todos En lo que es El turismo rural Muchas gracias Suerte Y seguimos celebrando La leyenda abre camino En las ruedas de Bogón Y en medio de la emoción Pasa la sombra De Aquino Iba montado en su muro Por las costas de Olimar Mirando la lejanía Lungo a sierras del Yerba Y allá va Y allá va No hay alambra Aunque lo ataje Habiendo necesidad Brota el viento Su bolilla Dios de su libertad Y allá va Y allá va Como la muerte Lo busca No sabe Si volverá Y sabe Que nadie es suyo Pero no sabe Temblar Y allá va Y allá va Y una noche De tormenta La muerte Lo fue a citar Y fue con su misma Mano con que No pudo matar Y allá va Y allá va Y en la alta noche Se siente Sobre su molo pasar La leyenda abre camino En medio de la emoción Y en las ruedas de Bogón Pasa la sombra De Aquino Y allá va 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 Y allá va